Música Están viendo una huerta ecológica con nombre propio, Horta Santa Clara. Está ubicada en la parroquia de Maceira, en el municipio de Cobelo. Su puesta en marcha ha costado algo más de 65.000 euros, de los que el 45% fueron aportados por la Junta. Hay xa 8 agricultores más, todo que a Comarca, que están viendo la posibilidad de unirse. Yo creo que esto es el futuro, el futuro para Galicia. Yo creo que Galicia reúne todas las condiciones para producir agricultura ecológica. Yo faí unos días estive en una gran cadena de supermercados en Navarra y allí fue las primeras veces que vi un espacio amplio dedicado a agricultura ecológica. Allí tiña como unos 500 metros cuadrados dedicado exclusivamente a agricultura ecológica. Allí me explicaban que está funcionando ben. Pues levo desde dezembro de 2011. Fun empezando con algunas verduras, ampliando a producción, facéndome conhecer en feiras, traballando con APEGA, que es una asociación de productores ecológicos. Empecé a entrar no mercado a servir directamente a domicilio. O que trato de facer, o que faí cualquier productor ecológico que coida la horta e conseguir as millores verduras de calidad para as casas. Lourdes arrancó hace más de dos años una experiencia de la que estaba muy segura. Tanto que sabía que más tarde o más temprano acabaría calando los consumidores. No sólo por la calidad del producto, que es el mejor, sino por el servicio a domicilio que ofrece. Pois aquí o que intentamos é vender todo tipo de verdura, preparar cestas para domicilio, sobre todo coa garantía de ecológico, para que a xente poida mirar o que é a verdura ecológica, diferenciala co restos dos sabores das outros tipos de verduras, e poder levar un servicio directamente a domicilio. Pode entrar na página web de www.hortasantaclara.com e ahí encontrará toda a información para poder ponerse en contacto conmigo e así recibir unha primera cesta. Por si todavía hay alguien que non sabe que é un producto ecológico, Lourdes lo aclara. Ecológico é garantía en todos os sentidos, tanto no que comemos como na conservación do medio ambiente. El alcalde de su pueblo, se tuviera que elegir un producto de todos os que ofrecen a madre tierra, serían los guisantes. Esos saben a gloria, pero os guisantes o que teñen é que é unha producción moi limitada, pero moi ben. Para el regidor, tener unha huerta ecológica con tanto futuro como esta en su pueblo, é todo un orgullo. Por eso promete toda a ayuda posible. A visita debe ser porque estou enterado de que isto está marchando dunha maneira moi ben, moi ben organizada. Está acollendo prestixio na zona da condada Paradanta, e quizás pasará hacia Vigo dentro de pouco, e como vedes, pois sábado que vai, e o que teñen que facer a persona que está lavando isto. Os próximos fondos que vai haber, o 14-20, pois tamén creo que o GDR de aquí vai a contar con fondos eficientes para seguir apostando por proxectos destas características. Fai moito, non fai moito, estivemos vendo tamén unha plantación de olivas que se fixe neste concello, estivemos tamén vendo un proxecto do Porco Celta que se fixe na Cañiza, que en definitiva hai moitos proxectos complementarios e que hai que tratar de potenciar, sobre todo a zona do rural, e desde logo fixar a población e ver a xente xoven como Lourdes que están iniciando este tipo de proxectos, desde logo é moi satisfactorio. As ayudas concedidas forman parte del programa Líder 2007-2013 que se financia a través de la Xunta, el Estado e a Unión Europea.